El delantero español, Fernando Torres fue presentado en Tokio como nuevo futbolista del sagantoso de la liga nipona, un club al que llega tras tener la idea de jugar en Japón desde hace tiempo.Ha sido un viaje largo pero estoy encantado de estar aquí. Siempre he tenido muestras de cariño del pueblo japonés, y venir a jugar aquí era algo que tenía en la cabeza desde hace tiempo, dijo Torres tras posar con su nueva camiseta, en la que también llevará su habitual dorsal apóstrofe 9 apóstrofe punto el ex internacional español, que firmó contrato por un año y medio, hasta diciembre de 2019, con la opción de ampliarlo por uno más. Señaló que, su objetivo a corto plazo es sacar al equipo de puestos de descenso de la jota league punto para mí es un reto futbolístico, pero también cultural, afirmó Torres, quien explicó que aunque recibió varias propuestas se decantó por el sagantoso por ser uno de los primeros equipos que mostraron interés y porque tanto él como su familia pensaron que Japón era el mejor destino. El ex internacional español llega a la liga nipón atrás a anunciar su marcha del Atlético de Madrid en abril pasado, y sigue así los pasos de quien fuera su compañero en la selección Andrés Iniesta, recientemente presentado por el Vizelkobe del campeonato japonés. Más noticias en MSN en las fotos del triunfo de Francia ante Croacia. Más noticias en MSN en las fotos del triunfo de Francia ante Croacia.